Yo sé que no subo tanto contenido como me gustaría, pero todos los años en mi canal hago un ranking de las 5 películas chilenas que hay que ver cada año y este 2017 hay un par de películas bastante interesantes así que me gustaría hacer un pequeño recopilatorio que no tiene ningún orden específico más allá de las fechas de estreno en cines así que ahora van 5 películas chilenas que hay que ver este 2017 La primera película es Una Mujer Fantástica dirigida por Sebastián Lelio probablemente es esta película que han escuchado mucho hablar de ella en las últimas semanas porque estuvo en el Festival de Cine de Berlín, ganó El Oso de Plata al mejor guión y ha sido bastante reputada y cuenta con un elenco con tantos actores que son los actores más destacados del cine chileno hoy en día que no queda otra que esperar esta película imagínense, está Lucho Ñeco, está Lynn Kupenheim, está Amparo Noguera, está Alejandro Wojt Sebastián Lelio, que es el mismo director de Gloria fue premiada en Berlín o sea, no hay mucho que darle vueltas como para querer ver esta película y la trama, he leído por ahí que es mejor alejarse de ella es mejor alejarse de qué se trata esta película porque es una película muy sorprendente en cuanto a su estructura narrativa y en cuanto a la historia que te plantea así que yo ni siquiera he querido leer de qué se trata Una Mujer Fantástica pero llega el próximo 6 de abril a los cines y probablemente mucha gente va a responder porque es lejos la película más esperada de este año En el número 2 está la película Cristo Ciego Cristo Ciego es una película que tuve la oportunidad de ver en el Festival de Cine del Evo en febrero y es una cinta dirigida por Christopher Murray que es un director chileno, que es el nombre y está protagonizada por Michael Silva Michael Silva es el actor muy buen actor que apareció también en la película Neruda que aparece en la serie de Los Crisioneros o American Rockers también aparece en la serie de Daniel Samudio ¿Perdíos en la noche se llama? ¿Perdíos en la noche? Cuenta la historia de un joven profeta que vive en el norte de Chile en los caseríos, lugares donde hay mucha pobreza donde la gente vive realmente en la miseria y él es una especie de profeta un creyente absoluto y él tiene como pseudo poderes la gente acude a donde él a pedirle consejo pero hay mucha gente que se burla de él por su condición como de pseudo mesías él se entera de que hay un amigo de su infancia que está muy enfermo y él decide iniciar un peregrinaje a pie pelado caminar por el desierto para intentar llegar donde su amigo y curarlo, realizar un milagro como hizo Jesús más allá de este toque un poco religioso la película ahonda muy bien en todos los detalles en cómo vive la gente en el norte de Chile las desigualdades sociales y el rol de la iglesia católica y de la religión en lugares remotos escondidos del norte de Chile cerca de Tarapacá es una película muy bien filmada con una tremenda actuación de Michael Silva y con una fotografía increíble que retrata a lo mejor del norte de Chile esta película llega el 13 de abril a los cines yo les recomendaría que vayan a verla porque de verdad es una de las mejores producciones chilenas que he visto en el último tiempo es una muy buena película y cuando salga voy a hacer un review individual para Cristo Ciego en el lugar número 3 tengo la película Mala Junta Mala Junta está dirigida por Claudia Huecamilla y también fue una película que tuve la oportunidad de ver en el Festival de Cine de L.U. está protagonizada por Andrew Barstedt y Francisco Pérez Bannen y cuenta la historia de un chico en Santiago que comete un crimen y es derivado al cename y del cename lo mandan a vivir con su papá que vive en San José de la Maniquina por allá cerca de Valdivia y en ese lugar en un lugar muy rural absolutamente campesino él junto a su papá empieza a conocer un poco las comunidades mapuches que están presentes en ese lugar muy muy ligado al conflicto mapuche con las celulosas con las fábricas que hay en el sector y se ve un poco involucrado en este mundo al mismo tiempo que va al colegio y él es un niño que se porta mal y bueno pasan un montón de cosas que están muy ligadas a la historia real del caso de Matías Catrileo la película está muy bien actuada tiene un muy buen guión logra ser muy divertida al rato y también muy dramática cuando se lo propone hay por ahí algunas fallas pero yo diría que son menores fue una película muy bien criticada en su salida ganó el festival de cine de Valdivia la mejor película chilena así que es una cinta que yo recomendaría que se vea probablemente no es tan conocida y no es tan cercano al cine comercial pero sí es una muy buena película llega el 11 de mayo a los cines así que ojo con mala junta que de verdad son las películas interesantes que hay para este 2017 en el puesto número 4 llega mi principal apuesta para este año no sé mucho de esta película no he escuchado ninguna crítica ni positiva ni negativa es una película que se llama Niñas Arañas solo sé que esta película está basada en hechos reales sobre personas de verdad que escalaban edificios para llegar a ciertos lugares muy difíciles de acceder y poder robar poder hacer hurtos todo el mundo cacha las niñas arañas mujeres arañas vi el trailer de Niñas Arañas y se ve bastante interesante desde el punto de vista audiovisual se ve como bien pensado la temática igual es Chorifly me llama mucho la atención el elenco que tiene está Francisca Gabilán está Pablo Echowals está Patricio Contreras puede ser una película interesante no lo sé es mi gran apuesta para este año veamos qué tal a todo esto se estrena el 17 de mayo en los cines así que pronto vamos a ver si Niñas Arañas responde a la expectativa que tengo o si en verdad fue un fail mío incluirla en esta lista y en el número 5 tengo probablemente la película que más estoy esperando hace mucho rato es Johnny Cien Pesos 20 años y un día la secuela de Johnny Cien Pesos la muy buena película chilena estrenada en 1993 probablemente una de las películas chilenas que más me gustaban en mi infancia junto con El Chacotero Sentimental y Taxi para 3 Johnny Cien Pesos 2 porque me da la de decir el resto está también dirigida por Gustavo Gref Marino y está protagonizada por Armando Araiza que hizo de Johnny en la película original es el único actor del reparto original que vuelve en esta secuela y la historia un poco se trata sobre que Johnny sale de la cárcel con 40 y tantos años a un mundo que no conoce a un mundo con tecnología donde el país es absolutamente distinto al país que él dejó en 1993 encuentro interesante la lógica que quisieron darle a esta película creo que es una historia que podría eventualmente resultar bien desconozco el resultado que irá a traer esta película desconozco si irá a ser muy similar a la original probablemente no porque está ambientada en otra época totalmente distinta si hay muchas expectativas sobre esta película fue grabada en gran parte acá en Concepción así que me interesa ver qué va a pasar originalmente tenía estreno agendado para mediados de marzo pero revisando las redes sociales no he encontrado ni en Cinemark ni en Cineplanet ni en Cinehoitz ni en Cinechile ninguna página la confirmación oficial de la fecha de estreno probablemente se aplazó pero les voy a estar informando en el link de la descripción cuando es la fecha de estreno oficial de Johnny 100 pesos 20 años y un día bueno amigos ese fue mi ranking de este año espero que le hayan llevado la atención a las películas y les sirva esta información si hay más películas chilenas que ustedes creen que merecen atención este año no olviden dejarme en los comentarios sobre todo si son documentales porque aquí quise solamente incluir películas de ficción no incluir ningún documental y yo sé que salen muy buenos documentales chilenos todos los años pero no se puede bueno amigos si les gustó este video no olviden dejarme sus comentarios pónganle like suscríbanse al canal y quédense atentos a los siguientes videos chao chilenos 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 Gracias.